FESTIVAL DE LA DEMOCRACIA Y EL ARTE un larlate y el nombre de democracia y arte, esa conjunción de esas dos palabras tiene que ver con lo que significa para la universidad el arte, las expresiones artísticas con la participación, la apertura ideológica, la posibilidad de generar espacios donde participen todos no solamente la comunidad universitaria sino la comunidad en general la apertura de la universidad hacia afuera, hacia el entorno en donde está inserta y un larlate es porque se nos ocurrió ese nombre porque queríamos que el arte genere ese latido que significa vida, la expresión de poder compartir esto que hacen los chicos los alumnos de la universidad y los profesores de las carreras artísticas con todo el resto de la comunidad universitaria y también como hacia afuera En el ciclo de un larlate durante esta mañana estuvimos con un grupo de más de 40 alumnos haciendo un taller intensivo de ilustración y sobre todo apuntado al diseño de personajes y trabajando la figura y la anatomía sobre todo enfocada a la ilustración y vinculándola un poco con lo que vendría a ser la ilustración publicitaria, el cómic, la animación entre otras cosas Estoy preparando un mural que habla un poco acerca de la cultura o de la vida contemporánea en este caso es una imagen del interior de un colectivo de línea común y corriente en el cual hay varias personas, las cuales como particularidad tienen que todas ellas están conectadas a sus celulares, absortos y desconectados de la vida Mi nombre es María Gabriela Olmos, me conocen como Mara Estoy en el último año de la licenciatura en Artes Escénicas Mención Danza y vamos a presentar un trabajo que nace en función de una propuesta de cátedra para un examen, es una búsqueda corporal que puede generar conceptos a partir de las formas Lo titulamos Un signo de tu sombra y es una búsqueda que se va a manifestar en el espacio, según el espacio, el contexto y la música Yo creo que tener estas oportunidades para mostrar lo que hacemos, que es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados es importante, poder salir, que vean, acostumbrar también y demostrarle al espectador otro tipo de espectáculos Bien, es una performance, se llama Castillo en español Es una performance que une el acting, o sea teatro de ahí pasando por los movimientos naturales, los de la danza contemporánea y el Femstyle, que es la danza con tacos Más que nada es la unión de varias artes de las que estudiamos acá en una sola performance El año pasado tuvimos la oportunidad ya de participar en el primer encuentro también por parte de la invitación a la carrera hacer, digamos, ciertas presentaciones, las que quisieran y bueno, hemos preparado también la performance de Femstyle el año pasado fue solamente de eso, ahora es como una combinación y la invitación viene de parte de la extensión, de los chicos también hay gente de la carrera misma, de mi carrera, digamos, de arte escénico y bueno, nos conocemos y bueno, nos avisaron así que bueno, acepté porque es algo muy importante poder mostrar el que el arte, más que nada, hoy en día se pueda mostrar en la UNLAR porque sabemos que estuvimos complicados en cierto punto con el tema del arte y ahora estamos más libres Bueno, para las próximas ediciones del Festival de UNLAR Latte esperamos llegar hacia más personas, apuntar a que el público sea masivo y también sea más heterogéneo que venga gente de otras instituciones gente que venga desde diferentes lugares dentro de la provincia y de la ciudad sumarse a esto que es espectáculo, creemos, espectacular creemos que lo que nosotros estamos brindando lo que podemos darle a la gente es de muy buena calidad los artistas que tenemos en la universidad son excelentes así que estamos muy confiados con esto y queremos que esto siga creciendo y que nos sirva para mejorar y para ser felices porque esto básicamente democracia, arte, apunta a eso a ser felices y a estar mejor suscríbete al canal Gracias.